¡Draki Draws! Empezamos con un drap físico en el cual movimos algunos elementos entre ellos, para ponerlos en la posición correcta. También caminamos contra algunos elementos. Y empezamos con los wings. Haciendo triángulos de diferentes colores. Estos colores son importantes porque vamos a cambiar después de ellos. Multiplicamos en la línea con un hielo hielo, otro con un hielo hielo en el otro wing. Hacemos un segundo drap para el mapa. Hacemos un color azul con el azul azul. Hacemos el color azul azul azul. Hacemos un color azul 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 azul. y las sombras muy oscuras puras. Ahora usamos un semisferro para el rastro con un color verde. Vamos a probar algunas líneas de la línea y descartarlos. Ahora usamos la textura, haciendo muchos estrellas para hacerlos rastros. Gracias por ver el video. Y hacer un color más contrastante con un color verde y un color azul con un color azul. Y hacer un color azul con un color azul. Y hacer un color azul. Y hacer un color azul con un color azul. Y hacer un color azul con un color azul. Y hacer un color azul. Y hacer un color azul que hace más con el color azul. We build the surface of the tamp, multiplying and adding the lights of yellow and purple, we build the rest of the tamp, putting some grass over it to fuse with the background, make a funny ant room and some more room, as the one and all the stamps we have, trying to use the same color we have used in the other room. Now we start with the coat in a dark purple, making very contrasted lights, marking with them all the irregularities of the surface and we start with the hoodie in a yellow tone. Now we go to the blue jeans, again with a contrasted lighting, and building all the volume with the shadows, dark shoes, and some strong orange curves. And we go to the skin after make a blue teat in the shoulder. We start making just the base skin and now we go to the inside of the coat, a very simple red and some buttons, to finally focus on the shadowing of the skin, with very strong hair on the face, trying to reproduce all the expressions. Finally, we draw the hair, giving some orange lights, and trying to make more contrast in the skin, and we are finished. And we are finished. We are finished until it starts toмотри. In 90 seconds, we lightly are finished, by changing the color of the matteёр. We are finished in 95 states foriza dollar signs. It's ugualty there. This is not past tense.